En mi vida En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir tan triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir tan triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir tan triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Música